Masi podría tener una nueva ilusión tras la ruptura con IlloJuan. Os cuento todo lo que sé, sería este chico. Pero antes, seguid para estar al tanto de la última hora de este salseo. Masi y IlloJuan a finales de julio anunciaron su ruptura. Nos quedamos todos en shock, pero es cierto que esta ruptura ese era el momento en el que ellos decidían hacerla pública, pero que ya venía de antes. Hace unos días, varias personas de Málaga se pusieron en contacto conmigo para decirme que les constaba que Masi estaba conociendo a este chico, a Pablo. Él tiene un grupo de música que se llama Javi y Pablo. Este es Javi, este es Pablo. Y es cierto que Pablo se puso su cuenta personal privada, no la del grupo, cuando la gente empezó a percatarse de que algo podía estar pasando con Masi por varios comentarios que os voy a mostrar en las redes sociales que son públicos. Y sobre todo porque algunos decían oye, está compartiendo canciones que da la sensación de que van dedicadas a Masi. Así que no he podido andar más en esta investigación porque evidentemente se ha puesto en la cuenta privada. Masi sí que le sigue en esta cuenta privada. Se hizo estas fotos tan bonitas con él y otros amigos cuando coincidieron juntos en el campamento de Naturiscom. Él le escribe comentarios como este, en las redes sociales le pone Te quiero. Ya veis, hace dos meses. ¿Decidirá Masi dar el paso y hacer pública esta relación? Igual es que no tiene ninguna relación, igual son un rollepte, se están conociendo. Pero bueno, decidirá hacerla pública como hizo Conillo Juan o no. También os digo que si no la estuviese haciendo pública porque tuviese miedo a que la gente le criticase por haber roto Conillo Juan y estar empezando una nueva relación, me parecería fatal porque Masi es libre de hacer lo que le dé la gana. Está soltera y que haga lo que quiera. Me gustaría saber vuestra opinión, seguir investigando esta historia. Decidme si vosotros tenéis algún datito. Seguidme para más salseo.